Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Sal de la duda de la sal. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo y hoy quiero hablarte de un estudio que se acaba de publicar, muy importante porque refleja el riesgo de comer demasiada poca sal, al revés de lo que nos han enseñado, pero quiero comentarlo para el beneficio de todos aquellos que pudieran estar en duda sobre cuánta sal necesita su cuerpo. Voy un momentito a la pizarra. Por 30 años, 40 años nos han estado bombardeando con el tema de no comas tanta sal. Yo mismo pues me lo había creído y pues evitaba la sal. La realidad es que la ciencia ha seguido investigando este tema y acaba de salir un estudio que demuestra todo lo contrario. Hay varios estudios que demuestran esto, no solamente uno, pero este ha sido como el más impactante ¿no? En principio las células ¿no? del cuerpo para crear energía necesitan el sodio de la sal. La sal, lo que nosotros llamamos sal es una mezcla de sodio y cloruro. La parte de sodio es el 40%, o sea el 60% es cloruro y el 40% es sodio. Así que cuando nosotros comemos sal, ese grano blanco, el 40% de lo que comemos es sodio ¿no? Ahora, ese sodio es vital para crear energía en el cuerpo. Dentro de las células lo que hay es potasio, 98% del potasio está dentro de las células, 98% de la sal o del sodio está fuera de las células. En la pared de las células hay un mecanismo que se llama la bomba de sodio potasio que está siendo administrado por el magnesio. Los 3 jugadores grandes aquí en temas de presión, energía y demás son sodio, potasio y magnesio y esos 3 van a estar envueltos en todo lo que tenga que ver con la energía y el metabolismo y la salud del cuerpo. Hay practicantes por ejemplo de tecnología anti cáncer que se han dado cuenta de que evitar la sal aumenta el riesgo de cáncer, porque todo lo que sea reducir la energía del cuerpo aumenta el riesgo de cáncer, todo lo que sea aumentar la energía del cuerpo, protege al cuerpo de cáncer. Fíjense que el cáncer es una enfermedad que ocurre cuando las células y esto le dieron un premio nobel en el 1932 al doctor Otto Warburg, Otto Warburg le dieron un premio nobel porque descubrió en el 32 publicó y le dieron un premio nobel nobel porque descubrió que las células cuando dejan de producir energía se cambian a fermentación, en vez de oxidación que es con oxígeno se cambian a fermentación. Ahí en vez de producir 38 unidades de ATP de energía por cada glucosa producen nada más que 2, o sea usted toca el cuerpo de una persona con cáncer y va a ver que está frío. ¿Por qué está frío? Bueno porque hay poca energía, porque hay poca energía, porque hay poco oxígeno y todo eso tiene que ver con la creación de energía del cuerpo, el cáncer es una enfermedad de baja energía. Ahora, en este tema de la necesidad de la sal, pues lo que estamos viendo es que la forma en que el cuerpo crea energía es que usa la polaridad del potasio que es negativa con la polaridad de la sal que es positiva, el magnesio en el medio haciendo de policía de tránsito y entre los dos crea energía, crea energía ¿no? Y esos son los 3 jugadores, sodio, potasio, magnesio, esos son los que crean la energía. Este estudio que se llama Prospective Urban Rural Epidemiology que quiere decir estudio prospectivo, un estudio prospectivo es un estudio que ve lo que está pasando a través del tiempo, eso es lo que hay que decir prospectivo ¿no? Un estudio prospectivo urbano y rural que incluye áreas urbanas, áreas rurales, o sea y epidemiológico quiere decir que está tomando la población en general completa ¿no? El estudio se llama el PURE, lo dirigió el doctor Corsi y su grupo y encuestaron, entrevistaron y siguieron 424 mil personas en 17 países y lo que se descubrió como resultado de ese estudio es que es más de 5 veces más mortalidad en el consumo más bajo de sodio, o sea que las personas que más bajo sodio consumían tenían 5 veces más mortalidad por todas las causas, mortalidad por cáncer, por el cardiovascular, por todas las causas que las personas que comían menos sal. Se vio que el menor riesgo, el menor riesgo, el grupo de menor riesgo en ese estudio era el grupo que consumía de 3000 a 6000 miligramos de sodio por día, esto se considera alto ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se está promoviendo que se consuman menos de 2000 miligramos de sodio por día. Se vio en este mismo estudio también que el mayor riesgo, las personas que más mortalidad tenían eran las que estaban consumiendo 2645 miligramos de sodio o menos por día, o sea que comer bajo en sodio aumentaba más de 5 veces el riesgo de mortalidad por distintas causas. A mí me hace mucho sentido porque como el sodio está envuelto en el tema de creación de energía, pues sé que todas las enfermedades y todas las condiciones de que falle el corazón y demás vienen por falta de energía, igual que el dolor también está causado por falta de energía. Entonces conclusión de esto, el consumo de sodio es vital, es vital. Claro, el consumo de sodio es vital siempre y cuando usted esté seguro de que está consumiendo suficiente potasio y magnesio, porque estos 3, sodio, potasio y magnesio forman un triunvirato, están los 3 juntos y funcionan al unísono. La mejor forma de consumir suficiente potasio y magnesio es hacer jugos verdes, si usted hace jugos verdes diarios o hace jugos de vegetales, de vegetales, aquí tendría suficiente potasio y magnesio para usted controlar el exceso de sal. Si usted es de esa parte de la población que padece ya de alta presión, quiero que sepa que lo que han descubierto los estudios es que aproximadamente el 20% de la población tienen lo que llama intolerancia a la sal, ese 20% son intolerantes al sodio, el 80% en realidad los que están es bajo de sodio. Así que las decisiones que se han tomado para promoverle a todo el mundo están basadas en ese 20%. Si usted padece de alta presión, no haga caso a nada de esto que estoy diciendo, siga las recomendaciones de su médico. Si usted no padece de alta presión, sepa que comer baja sal le añade bastante riesgo de mortandad, le corta sus posibilidades de vida y de salud. Solución, usted puede consumir, si no padece de alta presión puede consumir más sal, pero asegúrese de que va a tener potasio y magnesio, idealmente ya si no lo suplementa, que sea con jugos verdes o jugos de vegetales, un par de jugos de esos al día le suplen todo el magnesio y potasio que usted necesita. El cuerpo de forma natural cuando tiene suficiente potasio y magnesio dispara el exceso de sal para afuera porque hay unos receptores en los riñones que se activan con el potasio y el magnesio y disparan la sal para afuera. O sea que no hay problema del cuerpo de eliminar el exceso de sal que no necesite. Algo que usted puede tomar como consideración es que el cuerpo tiene su propio termostato de sal. Si usted no padece de alta presión, sepa que cuando usted prueba la sal, si le sabe bien salada es que el cuerpo le está pidiendo sal, si le sabe menos salada le está pidiendo menos, porque la forma en que el cuerpo le avisa a usted de que necesita más sal es que le hace más sensible la sensación de lo salado. De todas maneras, vuelvo y le digo, si tiene alta presión siga a su médico, haga caso omiso de esto, pero si no tiene alta presión considere que puede subir su consumo de sal siempre y cuando que tenga magnesio y potasio porque va a mejorar hasta la energía y extender su vida. Y esto se lo comento porque la verdad siempre triunfa. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!